Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simboluca con Mosca Muchas gracias a todos los colegas que me ayudaron con la intro del video Ellos son nuestros contrincantes en este campeonato Porque este es el video look número 29 o número 30, nunca me acuerdo Pero es el que aparece en el título Algunos de ellos son suscriptores del canal, otros no Seguramente varios ven los videos Así que muchas gracias muchachos, un saludo a todos ustedes Estoy acá con mi hermano Bengruca porque estamos acá en el Camping Los Suizos Al igual que el año pasado Voy a dejar un link acá en la descripción del video para que vean el video del año pasado Y además para que vean, en este mismo Camping Los Suizos hice un video de la pesca Lilo Bueno, voy a dejar todo ahí abajo para que lo vean Seguimos a comer algo a la ciudad de Los Lagos Antes de acostarnos pero mañana estar en pica para el campeonato Bueno, 5 y 20 de la mañana, la verdad que he dormido bien, no sé que estábamos temprano relativamente, a las 12 ya nos fuimos a dormir Y nada, vamos a tomar un poco de desayuno y ya nos vamos para la zona de reunión Bueno, hay un viento bastante fuerte, la verdad que creo que va a complicar bastante la pesca hoy Va a ser la tónica general, el tema del viento Así que bueno, parece que va a estar relativamente complicado para todos Así que bueno, vamos a ver cómo nos va ahora con el sorteo de tramos y demás Y ya rápidamente cambiarnos, irnos a la zona que nos toque Y bueno, no sé si empezaremos pescando, empezaremos controlando Pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos va Así que nada, ahí os voy contando otro poquito después Saludos Bueno, estamos en el sábado 18 Ahí está mi hermano haciendo su propio video Contarle que ya estamos todos reunidos, no sé si van a alcanzar a ver ahí Para empezar el segundo campeonato o máster de pesca De pesca con mosca solamente Acá en el río Quinchilca, en la región de los ríos, muy cerca de la ciudad de los lagos Hacia allá queda el río San Pedro, esto es un afluente Cuando vea con el río San Pedro y viene adelante pasa a llamarse calle calle Esta es la sección 8 de pesca Ahora tenemos que estar atentos al sorteo Porque yo estimo que este campeonato lo va a definir mucho el sorteo inicial Dado que se espera un día con mucho viento Entonces nos van a ver muchas técnicas que a lo mejor no se van a poder utilizar Especialmente después del mediodía cuando ya el viento pegue fuerte Y ha pegado tan fuerte que muchos árboles se han caído Ya estamos en el punto de reunión Hay varios aquí haciendo la fila Van a repartir cafecito, juguito, galletas Está bueno, están calentando agua ya Está mejor la organización que el año pasado Acá están las, ¿cómo se llaman? Las plicas Para aplicar Para anotar Lo vamos a mostrar En principio deberían ser algo que son para anotar Los puntajes Esto funciona Todos los participantes somos jueces y participantes Nos toca controlar al resto Sí, sí Despertar ¿Cuánto eres? ¿Cuánto eres? ¡Uf! Jajaja Normalmente más de alguno va a estar entrando Así que nosotros igual vamos a estar verificando que no se pierdan Dos Vamos a entregar las normativas de la competencia Vamos a entregar las plicas para que hagan las anotaciones de las capturas Vamos a entregar estas pulseras La idea es que se las puedan poner inmediatamente con esta pulsera Ustedes Los competidores van a poder coger Están dando las instrucciones Bueno, quería mostrarles las plicas Esta también es conocida como tabla para anotar Pero aquí en el campeonato se le dice plicas Es donde se anota la talla de la captura Las mangas que nos toca y las mangas que controlamos Esto después de cada tramo que te toca se tiene que entregar cuando te la llenan Y después se tiene que entregar a los organizadores que están por allá Bueno, comentarles que vamos camino ya a la zona que nos toca pescar Lamentablemente no nos tocó primero Nos tocó primero controlar a otros participantes Esto funciona así Todos participamos pero somos jueces y también participantes Por lo tanto en la primera manga nos tocó ser jueces En la segunda manga nos va a tocar participar Nos tocó el primer tramo Tramo 1 para pescar Pero para controlar el tramo 2 Así que estamos al lado Nos vamos a tener que mover mucho Dado que la cantidad de ríos para la competencia son como 2-3 kilómetros Ya nos dieron las instrucciones Como les mostré había cafecito El ambiente está súper bueno Están todos entusiasmados Hay harta convocatoria Y hay una dama participando Voy a tratar a la hora de almuerzo de entrevistarla Para que todos la conozcamos Y así podamos incentivar a que más mujeres entren a este lindo deporte No sé si se va a alcanzar a apreciar pero acá en el río ya están 4 participantes probando suerte Bueno ya llegamos a la hora de almuerzo Hola buenas Esas son más o menos las mesas Comentarles que estamos acá en Saika Que es una cerveza artesanal de la zona Esos son los que tienen Rubia, ámbar, negra British, guaymen y sandvia Acá en los lagos Muy cerquita del río Kinchisca Bueno así que ya estamos acá con mi hermano Terminó las primeras tres mangas Nosotros pescamos una Y tuvimos que monitorear a dos Nosotros pescamos en la segunda Y monitoreamos en la primera y la tercera Nos toca después del almuerzo Pescar la cuarta Monitoreamos en la quinta Y finalmente pescamos en la última Que es la más difícil porque El tramo que nos va a tocar pescar En la última instancia Y a los pescados Tres parejas anteriormente En la tarde A las 9 de la noche Pero nos vamos a estar esperando En el lago En la rica del otro lado Donde ya no tenemos cerveza Mirá, que no siempre Un buen ambiente Una buena música Así que desean que tengan Una muy buena tarde Y nos vamos a subir bien En el río Y nos van a quedar Que el trayecto Como en el lago Tiene una bonita impresión Muchas gracias No hay que quedar nomás Cánsela nomás Si tiene tiempo Si le ha ido bien Está bonita Buenas, buenas Yo soy camalógrafo 30 igual Estamos en la ceremonia de premiación No hay muy buena luz, espero que se vea bien Vamos a ir con la premiación entonces, tenemos en el número 12 La pareja número 12 que se va a llevar dos garras y dos Yoki Saika Usted me dice Ya estoy editando el video, estoy improvisando, estaba muy oscuro en el lugar La cámara no captaba muy bien y se me ponía al frente y iba a tapar la vista de todo No quisiera intercumpir Por lo tanto estoy haciendo un off ahora Me conseguí algunas fotos Así que muchas gracias Josu por publicar las fotos en el grupo de Whatsapp del Master Y a algunos suscriptores o compañeros de Jornada Que fueron amables y me hicieron llegar videos Muchas gracias Juan Jortín Muchas gracias también a Jonas Rodríguez Que también trabaja en Chile Pesca Mosca acá en el verano Y a todos los que participaron y me ayudaron Me hicieron llegar imágenes Muy contento con eso Voy a mostrarles ahora con voz en off quienes fueron los ganadores Voy a partir al revés, de tercer lugar mejor El tercer lugar se lo llevó Rodrigo Olave y Michael Bumbastic Felicitaciones muchachos, bien merecido Segundo lugar se lo llevó Darwin Pereira y Roger Bustos También bien merecido A mí me tocó ser veedor de su tramo Y los tipos están bastante concientizados Incluso por lo menos de los que yo vi Son los que estaban muy preocupados del tiempo Cuando se movían de un lugar a otro Casi que trotaban para no perder tiempo Así que le pusieron alto guiñe Y han ganado el segundo puesto Y también felicitaciones Y para el primer lugar salió Adriano Arellano y Hardy Valeria Ellos se ganaron unos productos Como aparecen en la foto Una caña cada uno Caña Vapa me parece De Vision Que fue auspiciador de este evento También la mayoría de los premios son de auspiciadores Van a aparecer en un ratito más Me fui acá a uno de los stands ¿Por qué se lo menciono? Porque es una forma que tengo yo personal De agradecerles a ellos Darles un espacio en este video Porque si no fuera por ellos Los premios en este evento No serían los que fueron Y fueron muy buenos premios Estuvo presente Fly Fishing Store Con algunos productos Incluso algunos de los que yo me gané Fueron entregados por ellos Hay otros productos Que también fueron entregados Auspiciados por Ruta 55 Está orientado a la Pescalilo Por lo tanto Los invito a comprar sus cosas ahí A soportar estas tiendas Que a su vez Soportan el deporte De una manera tan buena Para incentivar Que más personas lo practiquen Y que estos eventos Atraigan a más personas A más talentos Porque mientras más talentos llegan Más difícil se hace Y eso permite que cada uno De los que participamos Aprendamos Y mejoremos Y finalmente Estaba la gente de Chile Avesca Mosca Que fueron los que entregaron El premio al primer lugar Que fueron las cañas vapas Muy ricas las cañas No se vayan de ahí O si no están suscritos Suscríbanse Porque voy a dejar Hacer un review Más rápido Y lo van a revisar Yo personalmente Me compré una caña vapas Para Pescalilo Para reemplazar La Rinton Hydrogen Ahí van a saber por qué En realidad no es para reemplazar Pero tengo una de 11 pies Y una de 10 pies Bueno ahí les voy a contar Que ya no se trata de eso Pero sí Agradecer también A Chile Pesca Mosca Por los excelentes premios Que dio Y Se sorteó Una caña Maxia Si digo bien Una caña Bastante cara De una marca europea Seguramente era la de tope De la línea Se sorteó Entre todos los que participamos Se agradece también Porque le ha dado la oportunidad A los que no ganaron De obtener un premio Sin embargo La persona que se lo ganó Felicitaciones a él también ¿Sabe quién es? Además Obtuvo buenos lugares Estuvo dentro de los 10 primeros No me acuerdo el número exacto Pero además Se ganó esta caña Así que felicitaciones Porque una caña Al parecer muy rica No lo sé No la he probado Entonces antes de dejarlos Con los auspiciadores Volver a recordarles Que Si hacen sus compras ahí En esas tiendas Van a seguir existiendo Y si esas tiendas Siguen existiendo Van a seguir soportando O entregando auspicio Para este tipo De eventos Ahora Sigamos con el video O con lo que queda de él Bueno hay varios auspiciadores Que asistieron acá Está bastante oscuro No sé si van a ver todo Pero está Flypitch Distort Yo ya les voy a mostrar Porque es un unboxing Me compré unas herramientas Loom Les voy a mostrar Otros auspiciadores Que habían También está Chile Pesca Pesca Mosca auspiciando El evento Tuvo un stand Bueno es bastante tarde ya Pero estoy tratando De iluminar Lo que alcanzaron Otra vez para vender Además Son los que auspiciaron Se pusieron Con dos cañas Para los primeros lugares Así que Para que se recuerden De Vision Y Chile Pesca Mosca Porque Favorece y fomenta Este tipo de actividades Ruta 55 También estuvo presente Ya se están Desarmando el stand Bastante tarde Pero Para que lo tengan En su cabeza Porque Marcas como esta Son las que hacen Crecer Nuestro deporte Auspiciando eventos Y concursos Y campeonatos Como estos Que Hacen que Chile se empiece A posicionar Como algo Que tal vez Pueda lograr Más adelante Si es que se organiza bien Llegar al campeonato Internacional Así que Para que lo tengan Presente Ahí está la página web Ruta55.cl Unas cosas Ya pasó Un día de la competencia Estoy acá Justo Nos tocó de vecinos Unas personas Que estaban acampando Pero que también Participaron Del campeonato Y lo más interesante De todo Que es La única mujer Que participó Y nos va a contar Algo de su historia Ella es Nicole Y nos va a contar Primero Como partió Con la pesca Con mosca Bueno Partí Viendo a mi hermano Porque él Empezó a practicar La pesca con mosca Y un día le dije Oye ¿Por qué no me enseñas A poder A aprender Ese tipo de técnica De pesca? Y me dijo Ya pues Hagámoslo Y así empezamos Así que Hace como Cuatro años Más o menos Que estoy practicando La pesca con mosca ¿Y la pesca en general Tienes alguna otra experiencia O partiste de cero Y fue con pesca con mosca? No Mi papá Igual cuando salíamos De repente a acampar Él Él me enseñaba A pescar Pero No así La pesca con mosca Sino que solamente La pesca Tradicional Ok ¿Y qué te pareció Como experiencia El campeonato? Súper bien Porque en realidad Nueva experiencia Conocí nuevas personas Nosotros habíamos participado En otros campeonatos Pero este ha sido Del más grande Que hemos participado Un lugar maravilloso Donde se realizó El campeonato Eso podría decir Y me gustaría Volver nuevamente A participar El otro año Si se realiza Bueno La pesca en general O este tipo de deporte Hay muy pocas mujeres Que participan activamente Últimamente Han aumentado Especialmente Con figuras Como April Bockel O otras figuras De mujeres Que están Empujando el deporte Para que Otras personas O otras mujeres Se sumen ¿Qué le dirías tú A otras mujeres Como para incentivarlas A que Compartan este deporte O se metan en el deporte? Bueno Yo les incentivo Porque es algo bonito Sobre todo Yo disfruto mucho El paisaje El río El sentir Cuando te picas Es maravilloso Muchos dirán Oye Que lata estar ahí Esperando que Que pique Que me aburre Pero no es así Una vez que le tomas el gusto Ya después Es algo que Que no lo puedes dejar de hacer Claro Es que la más Mucha gente Tiene en su cabeza A mí me ha pasado harto Que cuando uno pesca Tiene en su cabeza Que uno se va al lago Claro Tira un flotador Y está ahí sentado Todo el rato esperando Claro En cambio la pesca Con mosca muy activa Uno tiene que moverse Exacto Eso es lo que muchos me dicen Oye Pero estoy ahí todo el rato No es que yo camino al río Sí Voy caminando Voy disfrutando el paisaje Ahí aprovecho De sentir las picadas También cuando lanzo Eso Así que los motivos A las mujeres Que se puedan integrar A esto A realizar Esta pesca Y disfrutar Con más personas Es un entorno Muy lindo Y lo otro Y lo otro Que quería preguntar Que esta pregunta Se me acaba de ocurrir Que ¿Qué te pareció La organización Desde el punto de vista De igualdad de género? ¿Te sentiste excluida? ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste bien? En ningún momento Me sentí excluida Es más Igual cuando llegué Muchos miraron así Como ¿Qué onda? Porque en realidad Me bajé con mi vestimenta De pesca Y ellos como que miraron Y dijeron ¿Una mujer? Yo creo No me lo dijeron Sino que Solamente las miraba Pero en ningún momento Como que se rellenan No se hayan burlado De mí Porque yo Iba a pescar Es más Cuando de repente Estaba pescando Y los mismos jueces Me alentaban A que siguiera Me preguntaban ¿Qué mosca estaba utilizando? ¿Qué sale esta otra? Ellos me ayudaban Ah, buena Así que Nada que decir Claro Y lo otro Es que ahora En el mercado Ya está Casi todo lo que uno Como hombre Puede comprar Waders O todos otros También están orientados A la mujer Porque la anatomía Es distinta Es distinta Eso sí ¿Puedo decir eso? Sí, puedes decir Sí, en Chile Mayormente se enfocan Al hombre Pero por un tema De que es poca La cantidad de mujeres Que pesca Pero sí Por ejemplo Las tiendas Si uno va Ellos solicitan Solicitan Las cosas de No sé El váver Para mujer Una polera Te lo consiguen Aunque no lo tengan En la tienda Te lo consiguen Eso no No hay problema Siempre tienen La disposición A los vendedores De conseguir Las cosas Que uno Les solicita Ya Y ahora Una pregunta abierta Porque hay algo Que te gustaría Comentar Decir Agradecer A mi hermano Que siempre Él ha estado Conmigo Mi esposo También Que nos acompaña En todos lados Y quiero Quiero seguir Aprendiendo Nueva técnica Mejorar Y así El otro año Poder venir Mejor preparada Para el campeonato Y poder Obtener algún lugar Independiente Que no sea Lo mejor El primero Que lo ideal Sería el primero Pero algo mejor Así que Gracias Gracias por Un unboxing Un líder Hanak Y un Tipe Tricolor De indicador De picada También De la marca Hanak Además Una polera Doiku Ten atento al calar Porque para compartir Esta salida con ustedes Esta polera La vamos a sortear Así que no se pierdan eso Y lo que ven acá También voy a hacer Un unboxing Porque pero esto No me lo regalaron No fue parte Del premio Sino que esto Me lo compré yo Porque estaban presentes Las tiendas Como pudieron ver Hace un ratito Se me ha olvidado También que me regalaron O sea Me regalaron Nos ganamos Con mi hermano Un tazón Saika cada uno Saika Cerveza artesanal De acá de la región Bueno amigos Hasta acá Llegamos Era el material Que tenía Y más o menos Lo que había armado En la cabeza Y en este tipo De evento Está uno más concentrado Especialmente En un campeonato De realizar el campeonato Que de filmar Sin embargo Agradecerle A todos ustedes Los que me estuvieron Apoyando por las redes sociales Los que me felicitaron Por el puesto A lo mejor No es de los primeros puestos Pero sí Fui mejorando Agradecer a mi hermano Benyuka Dejar un link Aquí abajo En la descripción Del video A su canal Por participar conmigo En esta competencia Fue su primera vez Incluso En los individuales Lo hizo mucho mejor Que yo Así que Felicitaciones Benyuka Comentarles Comentarles también Que este tipo De evento Ha sido Ha resultado Muy bueno Este año Incluso vino gente Participar desde Argentina Así que ha ido subiendo El nivel En el sentido De la exigencia La calidad La calidad De los competidores Se incorporaron Como ustedes Vieron Mujeres Muy agradecido De Josu Pérez Y Claudio Por traer este concepto A Chile Que por lo menos De las competencias Que he ido Que es la única Y pretendo ir este año A un par más Para saber la diferencia De la exigencia Que tiene De las reglas Que tiene Muy bien Muchas gracias Muchachos Comentarles que Josu Pérez Voy a dejar aquí Un link En la descripción Del video En su día a día Se dedica Al tema De la pesca Con mosca Es instructor Enseña La clase De pesca Lido Terreno Teórica Atado de mosca Así que Si quieren contactarlo Para mejorar su técnica Pueden hacerlo ahí Mi experiencia personal Con respecto a eso Yo Como pueden ver En algún video Puedo dejar también Un link acá Fui a tomar clases Con Juan Cortiz El año pasado Después del campeonato Y subió mi nivel Muchas veces Las horas de río No son lo suficiente Porque trabajamos Y a veces La ayuda de una persona Que sabe más Que uno En el río Con instrucción Hace maravillas O por lo menos Te hace avanzar Bastante más Y te deja Los conceptos Como para Ir mejorando Ya con una base Sólida Agradecer nuevamente A los viciadores No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse al canal No se pierdan Los videos futuros Que van a salir de aquí Porque voy a hacer Un unboxing De lo que compré Voy a hacer Un video de Las cosas que utilicé Para el campeonato Y el approach Que utilicé Así que tampoco Se lo pierdan Y así Otros videos Que tengo preparados Como de la caña Vapa Así que no pongan Simón Disculpa Mira con todo respeto No lo pongan Hagan críticas Las críticas constructivas Son bienvenidas En Chile Estamos muy mal acostumbrados Que si alguien dice No, no me parece Creemos que nos están atacando Al contrario Pero claro Si me insultan No hacen cosas así No voy a menta No los voy a mezcar Así que que tengan Una excelente semana Lo que es Una excelente resta de temporada No sé si lo dije Pero lo digo de nuevo Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Izquierda Lo otro Este para allá Después te den la vuelta Ahí ve tú Saca toda la hueá Tiene un montón de hueá Guardada Espera, espera, espera Darwin Pereira Bleh